Aquí comienza Salsa al Día La nueva receta con el sabor de siempre Presentado por Juan Fernando Trujillo y Julio Restrepo Una idea original del ensamble creativo de Latina Stereo Salsa al Día Muy buenas noches oyentes de Latina Stereo Estamos en una nueva emisión de Salsa al Día Hoy me toca solo porque mi compañero es Ed Juan Fernando Se encuentra en Bogotá Disfrutando del gran concierto de Roger Waters Una de sus pasiones Un saludo grande para el flaco que debe estar por allá Feliz en una de sus pasiones Que además de la salsa él tiene un oído muy abierto Le gusta bastante el robo, un abrazo para él Entonces hoy los estaré acompañando solos Pero con el mismo sabor de siempre Acaba de pasar en Medellín un gran concierto Nos visitó el gran Nacho Zanabria 93 años de edad y todavía poniéndola bien Muy meritorio por este gran señor Y muy bueno por los asistentes que disfrutaron de esta leyenda viva de la salsa También estuvo la mafia latina Estuvieron los Pacheco Acompañados de una excelente banda de músicos locales Que como siempre la pusieron donde era De verdad que es una gran alegría Saber que aquí en Medellín Tenemos talento Para... talento de exportación Vamos terminando ya como los eventos alceros Por este año aquí en Medellín Preparándonos para lo que va a ser Feria de Cali Con artistas tan importantes como Willy Rosario Bobby Valentín El Gran Combo de Puerto Rico Viene la Sonora Ponceña Isaac Delgado Ismael Miranda Que va a estar en el Parque de los Melómanos En fin Esa última semana de diciembre En la capital del Valle Siempre hay un banquete de salsero Muy interesante Dentro de ocho días Estaremos en vivo Porque haremos la despedida del año De salsa al día Con un recuento De los mejores éxitos De los que tuvimos este 2019 Ya para finalizar Y cerrar con broche de oro Este año Este de 2018 Y por un 2019 También lleno de Muy buena salsa al día Seguiremos Tratando de mantenerlos Al tanto De lo que pasa En música Ojalá venga mucha más música nueva De la que tuvimos este año Que fue mucha Muchos veteranos que regresaron Muchos que volvieron al estudio Muchas bandas nuevas Sorpresas tan interesantes Como Leo Cocán La consolidación De Pit Periñón Y la generación del presente Mucho talento Paisa también Vimos que surgieron proyectos Como el de Zombi Longo La Pregonera Que sigue poniéndola bien Orquestas nuevas Que serán como La Medellín Charanga Nuevos trajos Como el de la orquesta La Contundente En fin Lo esperamos en un 2019 lleno de más salsa Pero dentro de ocho días Entonces será la despedida Oficial Vámonos con salsa Que es lo que más nos gusta Y vamos para Venezuela Con este gran timbalero Que se llama Juan Pablo Barrios Regresa con su Quinto disco Y Viene con un CD nuevo Que se llama Otra Vez Y del cual Desprendemos Esta buena canción Que se llama Soy Rumba Muy por el estilo Muy por el estilo De lo que nos tiene Acostumbrados Recordemos que Hace un par de años Estuvo nominado al Grammy En mi concepto Se tenía que haber ido ganador Pero ya sabemos Como se maneja eso En la academia Esto es un concepto Muy personal Entonces arrancamos Con Juan Pablo Barrios Este gran timbalero Venezolano Y esta canción Que se llama Soy Rumba Así arrancamos Esta emisión De Salsa al Día En Latina Estéreo Que tal amigos Les habla Juan Pablo Barrios Y aprovecho la oportunidad Para saludar A Julio Restrepo Fernando Trujillo Y a los oyentes De Salsa al Día De Latina Estéreo ¿Dónde están Todos los rumberos buenos Que cuando llega el momento Yo siempre voy primero ¿Dónde están Todos los rumberos buenos Para cantar esta rumba Dónde estarán los soleros ¿Dónde están Todos los rumberos buenos Esta es la banda con clase Y aquí yo te lo reitero ¿Dónde están Todos los rumberos buenos Que suene rico en la conga El mundo y el timbalero ¿Dónde están Todos los rumberos buenos Juan Pablo a mí me invitó Y aquí llegué de primero ¿Cómo es? ¡Suscríbete! 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 al día. Era pues este gran timbalero venezolano que nos trae de nuevo una gran producción muy a su estilo y con el sello inconfundible de la salsa que nos llega desde la hermana República de Venezuela. Recordamos que hemos tenido grandes proyectos de allá como los que nos ha presentado Marcialist Turis, Los Sopranos, el mismo Bailatino, la Mafia non-star, todos con ese sello y con esa sabrosura que nos llega desde nuestro hermano país de Venezuela. Seguimos con música y esto es un junte de esos bien interesantes del ganador del Grammy, de José Alberto el Canario, quien nos acompaña esta vez al lado de Gilberto Santa Rosa. Tremendo junte. Recordamos que José Alberto fue vocalista de la típica 73, esa gran orquesta de la cual formó parte Oreste Vilatoa, Alberto Santiago, el mismísimo Alfredo de la Fe y que tanta, tanta salsa nos brindó por allá en los 70 y ahora José Alberto sigue más activo que nunca. Recordemos que estuvo nominado y ganó Grammy con el septeto santiaguero y ahora con esta nueva producción que se llama Salsa. Entonces vamos con este junte interesante, este par de tremendos cantantes, un par de de leyendas ya, esto ya es historia en la salsa, José Alberto el Canario y Alberto Santa Rosa y esta canción que se llama Llegó el sonero del CD Salsa de este año del 2018 y suena aquí en Salsa al Día de Latino Estéreo. Oye, aquí estoy de nuevo, vengo más sabroso, vengo más contento porque esto sí es bueno. Mira, aquí estoy de nuevo, para que me escuche viviendo este ritmo, ritmo del sonero, aquí ya llegó el sonero. Óyeme bien, aquí el ambiente se ha puesto, se ha puesto bueno. Saca ya tu pareja y ven a bailar, el sonero te va a poner a gozar. Saca ya tu pareja y ven a bailar, el sonero te va a poner a gozar. Saca ya tu pareja y ven a bailar, el sonero te va a poner a bailar, el sonero te va a poner a bailar, el sonero te va a poner a bailar. Rumbero, invitar te quiero y ahora tú no te vayas a quedar. Rumbero, invitaré, el sonero te va a poner a bailar, el sonero te va a poner a bailar. Agarra esa tú y ve ¡Vamos! Así se tropece, compañero Báilala, tarazón Báilala, tarazón Con carazón me la voy a llevar Que a la dos me la voy a llevar Mira qué buena es esa negra Con ella yo quiero bailar Ella se pide en estos dos ojos negros Vamos a ver con cuál de los dos es que quiere la tira Báilala, tarazón Tú lo verás Báilala, tarazón Con carazón me la voy a llevar Que a la dos me la voy a llevar Aunque su papá no quiera Aunque su mamá no quiera Voy a la dos, ya la dos, ya la dos, ya la dos No sigo ni contigo Conmigo se va a marchar ¡Vamos! ¡Vamos! José Alberto está calcato Y yo sé que te gustó Báilalo, gózalo Yo sé que te gustó Rumbero, bueno, rumbero, malo Venga a bailar esta rumba Que Santa Rosa lo bailó como yo Báilalo, gózalo Yo sé que te gustó Vete a canario Y baila Salsero moderno Y baila Con un paro todavía no Y baila De lo que te está tocando Y baila Entonces tú bailalo Báilalo, gózalo Yo sé que te gustó A todos los salseros del mundo entero Este rico mambo le traigo yo Báilalo, gózalo Yo sé que te gustó Vive este rico Y baila Gózalo ahora Y baila Solo dejes pa' mañana Que se acabó Ya terminó Pa' la gente del Congreso Esto le dedico yo Salsero de Buenaventura De Cali o de Medallos Y mi suelo ya es Perú Que no se me quede Puerto Rono Ya se acabó Camínalo Salsa, salsa al día Era pues José Alberto Alcanario Acompañado del caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa Queremos resaltar también Que en esta producción Participaron Isaac Delgado Andy Montañez Robertón de los Bambán Oscar de León Raulín Rosendo Juan José Hernández Que recordemos Es el compositor De arroz con habichuela Entre otros Un tremendo trabajo Que hay que tener ahí en el radar Y hay que seguir la pista Porque viene bien sabroso Seguimos con música Y nos vamos ahora Para Puerto Rico Nada más ni nada menos Que con Pete Periñón El hijo de ese gran timbalero De Don Periñón Quien fuera timbalero De Andy Montañez Por allá en la época De las ochentas Y ahora Pete Retoma las banderas De la salsa boricua Con una propuesta Bien interesante Que estuvo también Nominada el Grammy Que también en mi concepto En su categoría Debió haber ganado Porque Y es opinión muy personal En la categoría salsa No puede ganar una producción De que tiene algo de bachata Que tiene algo de reggaetón Y respeto mucho Las opiniones de la academia No sé bajo qué criterio Se da la elección Pero este trabajo De Pete Periñón En la esquina del bailador Era Tenía todos los ingredientes Todos los elementos La musicalidad Las letras Y todo Para haber sido El ganador En esa En esa categoría Y aquí viene Pete Con un tema Que es Muy de la tradición Boricua Navideña Que siempre Al igual que lo hizo Héctor Lavó Y Willy Colón Al igual que lo hizo Cheo Feliciano Siempre sacan producciones Referentes a la Navidad Y aquí Con un tema Que es Digámoslo Es muy de costumbre Cuando Cuando Asan el cerdo Que es una Que lo hacen ahí Las familias Siempre todos se pelean Por el cuerito del lechón Entonces Esta canción se llama Es un sencillo Se llama El cuerito del lechón Y habla De quién de los músicos De la orquesta Fue el que se robó El cuerito del lechón Que es una de las partes Más apetecidas De este buen bocado Navideño Que se Que se consume Allá en la isla Por estos tiempos de Navidad Vamos con Pete Periñón Y el cuerito del lechón Estreno aquí En Salsa al día De Latina Estéreo Yo no sé Quién me tumbó El cuerito del lechón Yo no sé Quién me tumbó El cuerito del lechón No sé Si fue el bongocero O el que toca saxofón Uno de los trompetistas A ellos le encanta el lechón Uno de los trompetistas Tiene careco melón Yo no sé Quién me tumbó El cuerito del lechón Yo no sé Quién me tumbó El cuerito del lechón Quisiera que usted me diga Mi querido bailador Quién fue el miembro De la orquesta Que el cuerito se comió Quién fue Mire el atrevido Que tampoco me dejó Yo no sé Quién me tumbó El cuerito del lechón Me pegué a la varita Del lechón Nada quedó El cuerito del lechón Yo no sé qué pasó Ahora nadie el cuerito comió El cuerito del lechón ¿Dónde está el compañerismo? ¿Dónde quedó? El cuerito del lechón El problema es saber Si fue uno o fueron dos El cuerito del lechón Lo que quedan son pasteles La mezcla se acabó El cuerito del lechón Mira así Pero no queda cuerito por ahí El cuerito Bueno esto hay que resolverlo Y tú me tienes que decir ¿Quién fue? Yo creo que fue Giancarlo Camuña Pero es que me están diciendo Que fue Yuca Ah bueno chicos No La gente está diciendo Que vieron el santo Metiendo la mano Bueno pero también están diciendo Que es Carlos García Y él anda con Wilson Rivera No Oye chicos Ven acá ¿Tú invitaste a Luisito Carrión? No yo invito a Gilberto Santa Rosa ¿Y qué hace Víctor Manuel aquí? Yo no sé Porque él no me invitó Para su parrata Culpa La dieta no es fuerte año Es para el año que viene Eso lo dicen ahora Porque ya viene diciembre La dieta no es fuerte año Es para el año que viene Qué buena te quedó esta excusa Esto es que le metiste el diente El diente La dieta no es fuerte año Es para el año que viene La dieta no es fuerte año Es para el año que viene Así dice cuando le conviene Es para el año que viene Ya yo sé quién fue Dicen que fue accidente Es para el año que viene Pa' que no se cambie el lechón El próximo año tú no vienes Es para el año que viene Pero sé el pitorro y coquito ¿Qué más tú quieres? Prepárate pa' lo que viene Ya yo sé quién se tumbó El cuerito del lechón Salsa al día Salsa boricua Para este tiempo que se avecina Tiempo de la navidad El cuerito del lechón Hay que preguntarle a Pete Al final ¿Quién de los músicos Fue el que cerró Esa apreciada pieza Esa joya De la gastronomía boricua Vamos ahora Con una orquesta Que se llama La sonora boricua Y esto es algo Que nos encontramos ahí Lo estuvimos inclusive Discutiendo En el ensamble creativo De Latina Estéreo A ver qué más información Qué más documentación había Acerca de esta sonora boricua Porque tiene un sonido Bien especial Que si bien Es reciente Suena A esas producciones Grandes Que se hacían por allá Por los Por los setentas Y principios De los ochenta Una composición De Frankie Figueroa Que recordamos Estuvo En el pasado En el pasado Medellas El señor Mister Estilo Y Y eso Debe ser parte De lo que le da Ese sabor Y ese Y ese sonido Añejo A esta A esta producción De esta sonora boricua Que se llama Vamos a huarachar Un trabajo De Con Con ocho cortes Todos muy por el estilo Con ese sonido Como lo decía ya Con ese sonido Añejo Y con ese Y con ese Con ese sabor Que tanto nos gusta A los salseros Tradicionales Entonces vamos Desde Puerto Rico La sonora boricua Y esta canción Que se llama Aquí estoy yo Del CD Vamos a huarachar De ahora Del 2018 Sonando aquí En Salsa al día De Latin Estéreo Aquí estoy yo Yo soy el red De la rumba sabrosa Que los invito a gozar Aquí estoy yo Lo mismo canto Bolero y Guaracha Que un rico Coahuancó Cuando me vean llegar Échense pa' un lado Que ahora sí Que este brujito Se va a botar Aquí estoy yo Y a los soneros Lo gritan a coro El bravo llegó Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Tal vez es el que pueda Aquí estoy yo Como lo dice mi abuela Aquí estoy yo Contito puente y palante Aquí estoy yo Contigo no hay quien me aguante Aquí estoy yo Y aquí estoy yo 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 ¡Anda! Aquí estoy yo, aquí estoy yo, manda pa' ponerte a gozar Allá viene la leona, aquí estoy yo, con sus siete leoncitos Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo Quizás te perigo, quizás te perigo, quizás te perigo Aquí estoy yo, con bolerita canta, aquí estoy yo, no hay quien me aguanta Aquí estoy yo, yo sigo siempre pa'lante Aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo Salsa al día Era pues la sonora boricua desde Puerto Rico Con esta buena composición de Frankie Figura Y un sonido, como lo decíamos, añejo De eso que nos remonta a esas épocas De esa época, de ese tiempo glorioso de la salsa Donde no se negaban instrumentos Y donde los arreglos eran completamente destinados a poner a disfrutar al bailador Nos vamos para Cuba, con un joven compositor santiaguero Que se llama Carlos Sanabria Que se dio a la tarea de encabezar un proyecto que se llama The Cuban Golden Club Un proyecto que de nuevo reúne a contemporáneos y músicos de antaño Con voces muy actuales Dentro de las cuales están Pedro Calvo, Mayito Rivera, Tiburón Morales Que incluye además músicos tradicionales Por ejemplo el gran José Luis Quintana Changuito Quien mete mano ahí en un solo de percusión Que le da un toque magistral a esta buena canción que vamos a presentar a continuación Y en esta canción participa nada más ni nada menos Que esa estrella, quien fuera estrella de los Bambán Mario Mayito Rivera que está más activo que nunca Y muy bien a su tradición salsera Rumbera además Que los lleva a destacarse con los pregones A cantar en clave Y a disfrutar de esa tradición cubana De la rumba, la columbia y el guaguancó Vamos entonces con The Cuban Golden Club Presentando a Mayito Rivera Y esta canción que se llama La Rumba de la Merced Y suena aquí en Salsa al Día de Latina Estéreo Mira, por ahí viene Papá Montero compadre Mayito, parece que ya va a empezar la rumba Mira como calientan los tambores Corre, corre Que ya salió la luna Guiro Siento una voz que me llama Siento una voz que me dice Que ya salió la luna A los rumberos del mundo les dedico esta canción Revelación de mis santos Noche de luna y tango Toque de clave y cajones resuenan en el solar Pondean pañuelos al viento La rumba va a comenzar Que bailen los bailadores Hasta que no puedan más Que el sol sorprenda sus pasos Con la alborada fugaz Hoy les ofrendo en mi canto Viejos versos de pasión Ecos de un tiempo lejano Hermanos de rumba y son Lluvia, mercedelos, cielos Para con besos bañar Las flores de mis jardines Las grines de mi alazán Ya retumban los tambores como truenos en la mar En un corazón vellino de música Para amar Lluvia, mercedelos, cielos, 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 cielos Lluvia, mercedelos, cielos, 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 cielos Yo si soy rumbero, a todos pon guacú un pan, charaño, y con mi rumba hasta mañana, vamos mamita, yo quiero verte bailando, que la rumba está salvando, pero mira como suena la rumbeta, preciosa. ¡Vaya! El niño prodigio, brinque, sube, 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 sube. Esto suena, se veré, la rumba, la rumba de la merced, la rumba de la merced, la rumba de la merced, pero baila a los bonzas lo que es para ser. La rumba de la merced, si se está acabando el sol, entonces ponlo otra vez. La rumba de la merced, señoras y señores, Diego Chaguito, la rumba de la merced. Ahí, candela, Chaguito, el caballo. Ahí, nada más. ¡Vamos! 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 Tremendo trabajo, tremenda interpretación de Mario Mayito Rivera, quien cantando estos ritmos originales y ancestrales cubanos, se siente como en su salsa, destacando su capacidad para improvisar, para armonizar esos giros en la voz que son muy característicos de él. Bueno, y de Cuba nos vamos para un gran proyecto que se llama La París All Star. Si bien habían lanzado anteriormente una serie de sencillos, ahora tienen una producción completa que se llama Los Escogidos. Y tiene su razón de ser porque en este buen trabajo, Eric Maldonado, quien es el líder de La París All Star, se acompaña nada más ni nada menos que de Ismael Miranda, Kevin Ceballos, Frankie Ruiz Jr., Anthony Colón y en la música, nada más ni nada menos que Edwin Lebrón, Nandy Rosario, Joséán Rivera, David Atanasio y Los Arreglos, nada más ni nada menos de Kevin Pagan. Es de verdad una gran reunión de músicos para un gran producto como el que vamos a presentar a continuación. Y aquí, en la voz de Ismael Miranda, vamos a presentar este sencillo, este corte que demuestra una vez más que Ismael Miranda tiene Candela Parrato y que está ayudando a los nuevos, a los salseros de la nueva generación a lanzar sus proyectos. Bien por Ismael Miranda, porque esto es definitivamente lo que impulsa a estos nuevos talentos a que sigan haciendo la salsa y que la salsa no muere. Entonces vamos con La París All Star, cantando Ismael Miranda y esta canción que se llama Tienes que estar preparado. Lo de un CD, Los Escogidos del 2018, sonando aquí, en Salsa al Día, de Latina Estéreo. Tienes que llegar preparado, sin situaciones ni con problemas, listo para cantar como una estrella, para poner a todos a gozar. Tienes que llegar preparado, con un sonido de una fincaíto, vamos a un poco este fuertecito, para poner a todos a bailar. Tienes que llegar preparado. La Factoría hoy se prepara, para traerte algo especial, los músicos y los soneros ya están listos a comenzar. Representan la salsa dura, con un estilo sin igual, ellos son soneros de sangre nueva, y mi bendición yo le vengo a dar. ¡Qué va! Tienes que llegar preparado, sin situaciones ni con problemas, listo para cantar como una estrella, para poner a todos a gozar. Tienes que llegar preparado, con un sonido de una fincaíto, vamos a un poco este fuertecito, para poner a todos a bailar. Tienes que llegar preparado. Tienes que llegar preparado, sin situaciones ni con problemas, listo para cantar como una estrella, para poner a todos a gozar. Tienes que llegar preparado, con un sonido de una fincaíto, 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 para poner a todos a bailar. Tienes que llegar preparado, con un sonido de una fincaíto, con un sonido de una fincaíto, con un sonido de una fincaíto. ¡Oye, Edwin Lebron! ¡Prepárate, bailador! ¡Quien no se puso bueno! ¡Que llegaron los soneros de la nueva generación! ¡Oyeme tú! La copa no es como antes, hermanos vamos para encima. ¡No miren para ningún lado! ¡Sólo miren para arriba! ¡Prepárate, bailador! ¡Quien no se puso bueno! ¡Que llegaron los soneros de la nueva generación! ¡A los que dicen censoneros, pongan mucha atención! ¡Cuando canten salsa, no lo hagan por hacerlo! ¡Háganlo con mucho corazón! ¡Prepárate, bailador! ¡Presa y mae! ¡Ay, na más! ¡Quien no se puso bueno! ¡Que llegaron los soneros de la nueva generación! ¡A los que soneros cantando! ¡Salsa buena, salsa dura! ¡Me corren por la pena sangre nueva! ¡Oye bien! ¡De eso no hay duda! ¡Prepárate, bailador! ¡Que estos se puso bueno! ¡Que llegaron los soneros de la nueva generación! Algunos dicen que son salseros que tienen swing y mucho sabor Pero cuando se suben a una tarima No saben de rumba ni clave ni pa' mancón ¡Oye, Edwin! Para esto tenemos que venir siempre preparados ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Oh! ¡Oye que swing! ¡Lebron, baby! ¡Con la Ferris Oscars, baby! ¡Uh! Yo te lo canto con sentimiento ¡Oye, Edwin! ¡Sabroso! ¡Salsa y montuno para el que baila de corazón! ¡Que lo que traigo a saco y fuego! ¡Salsa sabrosa para que bailes a montón! ¡La salsa está en buenas manos con la nueva generación! ¡Que lo que traigo a saco y fuego! ¡Oye, Edwin! ¡Que lo que traigo a saco y fuego! ¡Traemos a saco y fuego! ¡Para el bailador! ¡Que lo que traigo a saco y fuego! ¡La factoría de la salsa lo hace mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto sí se puso bueno! ¡Paraoquito! ¡Una sugerencia a todos estos toneros! ¡Paraoquito! ¡Que vengan preparado porque en la salsa, en la salsa no juego! ¡Paraoquito! ¡Reciban la bendición de parte de este tonero! ¡Por eso tienes que llegar preparado! ¡Y te aconsejo que para llegar a la rumba tienes que llegar preparado! ¡Gracias, Don Imael! ¡Ay, na' más, muchachos! ¡Les deseo lo mejor! ¡Salsa al día! Era pues la París All Star acompañados, nada más ni nada menos, en la voz que de Ismael Miranda, el niño bonito de la salsa, que tuvimos la oportunidad de verlo este año en Feria de Flores, en el Parque Cultural Nocturno, demostrando que hay Ismael Miranda y que tiene voz para mucho rato. Definitivamente junto a Willy Colón, Andy Montañez, son los que quedan de esa generación gloriosa de la salsa. Bueno, y de la París All Star nos vamos para Colombia con un nuevo proyecto que hace su debut, liderado por ese gran músico que sale, esa estela, y en la voz nada más ni nada menos que de Carlos Guerrero. Estamos hablando que este proyecto Orquesta Bemberé, nace en Cali, Colombia, y ya, a pesar de llevar algún tiempo en escena, lanza su primer sencillo, y qué tremendo sencillo, muy fiel al sabor salsero caleño, con su toque de salsa colombiana, pero indiscutiblemente pensado para el bailador. Entonces, vamos, con la Orquesta Bemberé, presentando en la voz a ese gran cantante, Carlos Guerrero, y esta canción que se llama Balanta, sencillo, estreno, sonando aquí en Salsa al Día, de Latín Estéreo. Esta es la historia de un negro muy particular, al que le encanta bailar salsa, bolero y cha-cha-cha, donde quiera que sea la rumba, él te debe llevar, su campana y su corrinche para vacilar, tú ve, tú ve, que no le digan que la fiesta va a empezar, porque el negro tremenda rumba, seguro por marón. Cuando lo llamen por la calle, tú lo conocerás, James, James Balanta es un negro con su imparticular, que no le digan que la fiesta va a empezar, porque el negro tremenda rumba, te juro por marón, que no le digan que no le digan que la fiesta va a empezar, la haré, la haré, porque el negro tremenda rumba, te juro por marón, ese es el man de la rumba, el viejo James para gozar. Para el negro James para mi sol, porque ese mulato tiene estilo y sabor, cuando le pega la campana se tremece el bailador, en la independencia y en la primavera, ese negro es la sensación, James Balanta ya llegó. Y como dicen en el parche, nos vemos en la rumba. Rumbero, 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 cuando escuchan la rumba se forma el vacilón, oye, que no le digan que la rumba ya empezó, porque ese negro viene trayendo ritmo y tanto, ese mulato en la ciudad es la sensación de tu rey, y las mujeres lo saben, por eso dicen, ese parejo quiero yo. Ay, morena, ven y baila mi rico sol, aquí si hay pente, y están los guerreros, se les coló. ¡Garotos! ¿Cómo fue? ¡Garotos! 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 Salsa, salsa al día Era pues desde Cali la orquesta Bembere y la voz de Carlos Guerrero Hay que resaltar que el solo del timbal es de Indira Balanta Nada más ni nada menos, fue un solo timbal, todos los ingredientes para poner a bailar al bailador Vamos despidiendo esta emisión de Salsa al Día Pero teníamos pendiente desde la semana pasada la programación de la otra gran tárima de Feria de Cali Entonces aquí lo tenemos, se llama El Parche de Feria Y la programación es la siguiente Tome nota Luisito Carrión, Boy Valentín y los hermanos Se me va aquí, no me sale en la foto Les quedo bien de ese dato Pero hágame el favor ese 29 Willy Rosario, Tony Vega y la Sonora Ponceña Es posible que ahí se dé un junte como para que Tony Vega cante Mi amigo el payaso con Willy Rosario No, aquí está Iván hombre a quien agradecemos y saludamos aquí Por ser quien hace que este programa llegue a ustedes en las mejores condiciones Un abrazo y muchas gracias a Iván Aquí está haciendo caras y dice que se va para Feria de Cali para ese concierto Despedimos entonces esta emisión de Salsa al Día Con una tremenda banda que regresa Uno de los mejores sextetos de por allá época de final de los 60 Principios de los 70 Quienes junto al lado del sexteto de Cuba y el grupo Mango Fueron los que tomaron la bandera de ese formato Estamos hablando de New Swing Sexted Quien después de varios años de no estar en estudio Lanzaron un nuevo sencillo Se llama Carmelina Fieles a su estilo y rememorando No sé por qué aquí Iván me dirá Si no le suena un poquito como a esa época del sexteto de Yo de Cuba Cuando estaba Jimmy Zabateri Cuando estaba el mismísimo Cheo Feliciano Ah, no me puedo ir sin los saludos correspondientes Para los amigos que tanto nos colaboran Gabriel Jaime Ruiz López, el popular maestro Juan Pablo Medina del Suave En Cali Alberto Mangioma Hace citar el del taxi que siempre está ahí en sintonía Y por supuesto al popular Forever Que está allá afuera de la chaza más salsera en Zona Habana Con Balotelli y con Dieguito Al lado de la mancha amarilla Que todos están sintonizados al 100.9% con Latin Estéreo Y ahora con Salsa al Día Despedimos entonces de esta manera Esta emisión de Salsa al Día New Swing Sexted y su nuevo sencillo Carmelina Sabor Añejo Para despedir esta emisión de Salsa al Día Nos encontramos la próxima semana Con el especial de cierre de fin de año Aquí en el 100.9% de Latin Estéreo Hasta la próxima Bueno, esto es la historia De una vieja bochichera Allá en mi pueblo en Carolina En el barrio Martín González Chacho, esa doña habla de todos Con ella nadie se salva Escucha bien New Swing Carmela, carmelina Déjame ya No puede estar tranquila Sin pochinchar Carmela, carmelina Déjame ya No puede estar tranquila Sin pochinchar Carmela Carmela era una señora Que siempre estaba pendiente De todo lo que hiciera En el barrio Toda la gente Era una señora Y presenta Carmela, vete a tu casa Y no joro, ven pa' Ay, chica, carmelina Carmela, carmelina Déjame ya Déjame ya No puede estar tranquila Sin pochinchar Y siempre en ventana Carmela, carmelina Déjame ya Suéltame, suéltame No puede estar tranquila Sin pochinchar Un día le dije a Carmela ¿Qué? Déjame vivir mi vida Y ella me contestó Ay, muchacho, vive al otro día Esa vieja Esa vieja voz chinchera Aunque siempre quieres hablar Si me dejara vivir mi vida Yo pudiera vacilar Bendito No es de la carmelina Déjame ya Pero ella no se cansa No puede estar tranquila Sin pochinchar Ay, déjame vivir en paz Déjame vivir en paz Déjame vivir en paz Que di La vieja carmelina Déjame ya Déjame ya No puede estar tranquila Sin pochinchar Oye, a la verdad que está buena Es el día De muy larga Ay, carmelina Déjame ya No puede vivir la vida Y sí Sin pochinchar Te han visto en la 104 Por ahí me dicen los panas Buscando material Pa' bochinchar en la ventana Ay, carmelina Déjame ya Ale, muy larga Que No puede vivir la vida Sin pochinchar El día El día en que tú te mueras Son dos hoyos Y es un hecho Una tumba Pa' la lengua Y otra tumba Para el cuerpo Ay, carmelina Déjame ya Descansa en paz Descansa en paz No puede vivir la vida Sin pochinchar Es que se pasa hablando Y absente Y bla, bla, bla Vieja pochinchera Todo el mundo sabe Ay, carmelina Carmelina La chismosa de la vecindad Déjame en paz Si te fuiste al extranjero Ay, ay, carmelina Yo siempre tuve la duda Si fue que te buscaste problemas Déjame en paz O te mandaron Paja Yuya Ay, ay, carmelina Carmelina La bochinchera de la vecindad Vieja chismosa Déjame en paz Bueno, porque todo el mundo Siempre tiene una carmelina En su vida O en el barrio Chismosa Aquí termina Salsa al día La nueva receta Con el sabor de siempre Presentado por Juan Fernando Trujillo Y Julio Restrepo Una idea original Del ensamble creativo De Latina Stereo Salsa al día